Todo fue enamorado, todo terminó de amor, de una linda suya. Todo fue enamorado, todo perdido de amor, de una linda suya. Todo fue enamorado, todo perdido de amor, de una linda suya. Todo fue enamorado, todo perdido de amor, de una linda suya. Yo la quiero con locura, y no soy correspondido. Voy a morir del dolor, por esa ingrata curia ahorita. Yo la quiero con locura, y no soy correspondido. Voy a morir del dolor, por esa ingrata curia ahorita. ¿Qué voy a hacer con esa mujer? Me van a matar o enloquecer. O me voy al trago para olvidar, pero de borracho más me voy a acordar. ¿Qué voy a hacer con esa mujer? Me van a matar o enloquecer. O me voy al trago para olvidar, pero de borracho más me voy a acordar. ¿Qué voy a hacer con esa mujer? Me van a matar. ¿Qué voy a hacer con esa mujer? Me van a matar. ¿Qué voy a hacer con esa mujer? Me van a matar. ¿No? Me van a matar. ¡Un agua y gratas! 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 ¡Un agua y gratas!